Y ya tenemos medio trabajo hecho. Ahora hay que seguir hacia adelante. Aquí no hay nada, ¿verdad? Nada más. Un botón. Esto donde baja, no me quiero suicidar. Uf, 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 uf. Una cámara de... de nidos. Y aquí tenemos otra puerta. Vale, vamos poco a poco investigando la zona. Bueno, hombre, ¿qué tal? Me lo he comido de lleno, el cuchillo que me ha lanzado. Están muy, muy trabajados estos personajes. Aunque pueda parecer, ya os digo, algo mal hecho a día de hoy. Esto sirve para sacar, ¿verdad? La caja esta. Sí. Vale, no hay nada del otro mundo aquí. Como os decía, aunque parecen personajes mal hechos o cutremente hechos... En su momento esto lo petaba. Hombre, este tipo tiene algo particular. Y lo quiero. Si mal no recuerdo, el hecho de que brillaran así no se significaba que podíamos recuperar maná al absorber su alma. O que era un enemigo un poco más poderoso. Pero no te quiero vivo con esa aura, gracias. Me ha recolocado el palo del juego. ¿Ha visto que tenía problemas para cogerlo? Madre de Dios. Me he caído. El caso es que ha visto que tenía problemas para cogerlo y ha dicho, venga, toma, campeón. No quiero matar a todos los enemigos, obviamente, pero necesito mantener la Soul River. Más que nada porque como alguno de vosotros notó en el capítulo anterior, con la vida al máximo, Rasiel no se deteriora. Sin embargo, cuando la vida de Rasiel ha sido dañada un poquito, le va bajando la vida constantemente, poco a poco. Es un problema, en realidad. Más que nada porque te obliga siempre a tener la vida a tope. Si ya tienes a tope, da la sensación de que Rasiel no se deteriora. Más que nada porque entonces perderíamos la aseadora de almas cada dos segundos. Sería un coñazo. Me estoy perdiendo, así que intentemos seguir siempre el camino de la derecha. Abajo hay una puerta, no tengo que olvidarla. Una hoguera. Y un cazador de vampiros. Me acabo de merendar. Esto no lleva a ningún sitio. Y creo que... No sé cuántos puzzles de cajas nos quedan, pero... Tengo recuerdos de esta zona y la verdad es que tengo recuerdos de que no quede mucho. Pero bueno, nunca se sabe. Con Soul River nunca se sabe. Vamos a coger el desvío que había por aquí. Porque algo me dice que tendremos que volver aquí más adelante. Que ahora mismo no hay nada que hacer. Creo. Mira, hay otra puerta más. Sospecho que aquí encontraremos uno de los puzzles de cajas que falta. Compañero cazador. Mira, tu alma se podía tomar por saco. Como no tienes cuerpo... Bueno, tiene cuerpo al que volver al que lo pienso. Vale. Estamos jodidos. Y encima me ha dañado. Quería utilizar mi cazador para acabar con el otro. Para ahorrarme lo que me está pasando ahora. Que es que no voy a poder... Que es que no voy a poder... Uf, menos mal. Coger el... Pensaba que no me dejarían coger el alma. Esta habitación con grabados nuevamente jeroglíficos, parece. He dicho egipcios más que nada porque... Bueno, por eso. Porque parecían jeroglíficos. Jeroglíficos. Vale, no podemos hacer nada con esto de aquí. Y recordemos que para romper los cristales se necesitan el sonido. Así que... Otro puzzle más de sonidos. Bueno, de sonidos, de cajas. ¿Dónde estaba...? Dios, no veo nada aquí. Pregunta estrella. ¿Hay armas en esta habitación? No las hay. Démonos prisa. Este era el puzzle de coñazo. Porque... Es complicado. Es más complicado. Aquí estamos hablando de jeroglíficos. Sin embargo... Si seguimos la lógica... Que antes deducimos. De que cada... Piedra estaba cerca de su agujero. En realidad tiene lógica. Porque si te vas a cargar un... Un aparato. Y tampoco le vas a dedicar... Muchísimo esfuerzo. Es decir, simplemente vas a... Invadir un territorio. Y vas a romper el arma... Mortal de... De tus enemigos. Aunque ahora mismo se me acaba de joder la lógica. Pero bueno. Vas a dejar las cosas pues... Tal y como las encuentres. ¿No? Vas a romper una cosa y se acabó. Tampoco te vas a dedicar a desmontar... El cacharro y a desordenar las piezas. Bueno. Vamos poco a poco. Este va aquí. Y diría que nos faltan este y el de abajo. El que estaba en la otra sala. Así que... Correcto. Este no sé dónde va, pero... Voy a darle la vuelta. A ver, dejadme que mire. Creo que va aquí. Sí, va aquí. Vale. Pues... Tengo que girar para aquí y para... Me cago en la leche. Para acá. Madre de Dios. Qué... Qué... Qué diestro estoy ya con las cajas, eh. O sea, si me da ya esto... Madre mía. El maestro de las cajas. Me he equivocado. Para acá. Lo peor de Soul Reaver, sin duda, la cámara. Os lo digo ya. La estoy odiando muchísimo. Y cada vez que juego me mareo. No me mareo, pero ya me entendéis. Ok. Siguiendo la lógica aplastante... Del juego, que me quiere joder... Probablemente este vaya aquí debajo. Tiene toda la pinta. Me falta una caja o me lo parece a mí. A ver, dejadme que compruebe. No, 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 no. No me falta una caja. Me faltan muchas más. ¿Dónde estaban? Aquí arriba, ¿puede ser? Efectivamente. Buah. Recuerdo esto. ¿Cómo se bajaba este bloque de cajas? ¿Veis, no? Lo que estoy viendo yo. Aquí arriba hay un bloque de cajas. Bueno, hay cuatro bloques para ser exactos. Y dudo mucho que amontonándolos lleguemos... Hasta ellos. Así que por lo pronto vamos a dejar este puz de a medias. Y nos vamos. Por lo pronto. Vale. Activemos esto. Vale. Otro más. Escucháis esos ruidos, ¿no? Y ahora crucemos al otro lado. Y a seguir con... Los puzles para variar. Aquí se cebaron mucho en la catedral, la verdad. En otros sitios la acción, digamos, está un poco más... Diluida con los puzles. Pero en la catedral se cebaron bastante. Aunque tengo que reconocer que hay zonas que tienen... Pudles aún un poquito más pesados que este. No más largos, pero sí más pesados. Me lo acabo de jugar con este tipo a saco. Ahora, fuera. Claro. Bueno, había una hoguera aquí. Tampoco es que fuera súper complicado. Fuera. Vale, recuerdo esta parte. Necesitábamos. ¿Dónde estaba? Bueno, por lo pronto aquí veo algo que me interesa. Si es que Rasiel... Ahí está. Me hace el favor. Vale, por lo pronto aquí no podemos hacer de momento nada. Esto son los tubos de aire del... Del órgano. El arma. Habría que activarlos, pero aún no podemos. Así que vamos al otro lado. Pero aquí será más fácil y más sencillo. Joder, macho. No, igual no. ¡Oh, Dios, Rasiel! Por el amor de Cristo. Deja de dar vueltas como un mico. Enemigos un poco más duros, ¿eh? Ya habéis visto que no mueren a la primera de cambio. Vale. Tampoco podemos hacer nada aquí. No fastidies. A menos que cuando coloquemos todo correctamente se caigan las cajas. Lo dudo excesivamente. Pero bueno. También podría ser, ¿eh? No sea la primera vez que algo así pasa. Ah, pues sí. Mira, premio. Madre de Dios. Ah, la cuatro más. A pasárnoslo bien. Esto va a ser un poco pesado. Así que, si me permitís, chicos. Voy a pasarlo muy a cámara rápida. Creo que ya habéis visto bastantes cajas por hoy. Ok. Un puzzle menos. Un paso más cerca de la verdad. Lo que empieza a preguntarme. ¿Este puzzle ha servido realmente solo para esto? Me cagaría mucho en la leche si fuera eso. Si fuera de verdad así. Uy. Polletas. Bueno, al menos tenemos un poquito más de vida. Creo. ¿Dónde está el maldito...? Aquí. Sí. Tenemos un poquito más de vida. Vale. Perfecto. Pero eso no ha solucionado nuestros problemas. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Vale, ya tan sencillo como darle al maldito cuadrado al lado. No sé por qué no me estaba respondiendo antes. Vale. Tenemos las tres áreas. No parece afectarles en nada a las arañas. Parece que están súper felices por aquí. Pero... Si abrimos estos tres deberíamos de petar un cristal más. Así que vamos a ello. Estoy ayudando, compañero. Estoy reactivando la maldita catedral. ¿Tú qué has hecho por la catedral, eh? Aparte de estar aquí andando por saco. Esto no hay que prenderle fuego ni nada, ¿no? No me preguntéis por qué, pero esta combinación ha decidido que era una buena combinación para romper... Ese cristal. Lo que ahora me preocupa es... Hay otra combinación para romper el otro cristal, ¿verdad? Vamos a probarlo. En principio, ninguno de esos tres con estos tres ha hecho nada. Así que vamos a ver si cerrando alguno por aquí. Muy poco intuitivo, si me lo preguntáis a mí. Nada. Y ve este tono, ¿por qué no le gusta a la maldita catedral, tío? Qué especialita que es. Vale, perfecto. No me lo creo ni yo, pero por fin hemos roto los malditos cuatro interruptores que nos están atormentando desde el inicio de los tiempos. Salgamos de aquí y podemos avanzar un poquito más en la catedral. Vale. Vamos a activar los ventiladores. Lo malo es que este capítulo ya se está quedando largo. Bueno, obviamente esto lo voy a partir en dos porque... Creo que llevamos como dos horas casi. ¿Dónde puñetas está aquí? El problema es que aún no hemos llegado... Bueno, ya hemos pasado la mitad. Pero en función de donde nos deje el siguiente puzzle, me voy a reír. Porque no recuerdo si queda un poco más o si estamos ya cerca. Bueno, vamos a comprobarlo. Por el amor de Dios. Hacia arriba vamos. Ups. Vale, creo que ya estamos llegando. Sí, estamos llegando. Estamos llegando al final. Perfecto. Perfectísimo. Por dos cosas. La primera. ¿Qué hace Rasiel andando entre las malditas arañas? Bueno. Bien, perfecto. Me ha puesto en una situación ideal para que me revienten la cara. Como os decía. Uf. Esto nos va a poner en una situación peligrosa. Tenemos que atontar a uno. Tenemos cerca un teletransportador. Lo tenemos cerquita. Lo primero de todo, vamos a intentar... Creo que hay un arma escondida por aquí, si mal no recuerdo. Esto me dejará subir aquí. ¿Esto sería para algo? ¿No? Creo que no. Vaya. Déjame que lo compruebe porque no sé si hay algo escondido por ahí. Pero, como lo que os decía. Esto nos va a dejar cerca un teletransportador. Y por fin... Podré guardar. Porque ya sabéis que como estamos jugando en la maravillosa versión de... De ordenador. El Soul River. Corremos el peligro de que en cualquier momento... La partida se corrompa y nos ríamos. A menos que guardemos donde toca. Hay que subir por aquí. Vale. Lo bueno es que tenemos un arma. Uno. Bueno, ya que estamos, activemos esto. Y el otro. Esto nos debería de permitir subir hasta arriba y activar otra... Este es el último puzzle, si mal no recuerdo. Y era un puzzle bastante sencillote. Esto nos permitirá activar la última de las... De las tuberías. Que es esta de aquí, por cierto. Y es la que nos va a propulsar hasta la... La guarida del malo malote. Creo que es esta la última ya. Fijaos en que todo empieza a tener un aspecto ya un poco más... Telañaresco. Telañas, vaya. Ya tenemos algo más... Algo más... Monstruoso. El último puzzle. Fijaos en dónde estamos. Esto es... Aunque no lo parezca, un órgano. Lo que yo quiero es... ¿Dónde? Puñetas. Vale, por aquí volvemos. Al mundo... Real. Aquí abajo está petado de... Peñita asquerosa. Y dejadme que compruebe porque... Vale, esto... De aquí no hay nada útil, ¿verdad? Nada... Ah, sí, mira. Podemos volver al mundo real por aquí también. Pero primero tengo que hacer un poco de limpieza del mundo espectral. Aunque no sé hasta qué punto esto me va a servir, ¿eh? Pero... Vamos allá. Hombre, me ha salido en la cara. Ok, perfecto. Me he encantado. Tuberías a mí. Está chupándome la vida, el maldito vampiro. ¿Lo habéis visto? ¿Cómo ha salido de mí un hilillo? Cada vez son más duros los jodidos. Ahí tenemos... El intento de este compañero... Eh, 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 eh. Por chuparnos la esencia. Eso es lo que significaba esa aura, que lo pienso. Que era un vampiro especial y que podía hacer ese tipo de cosas. Vale, ok, perfecto. Activemos... La primera parte del órgano. Ya recuerdo esto. Faltan las cañerías. Ya está llegando lo que sería el poder. El poder, ¿sabes? El... El... No sé cómo lo voy a llamar. ¿Cómo llamarlo el vapor? Pues el vapor. Vamos a llamarlo vapor. Porque a fin de cuentas es como va a estar propulsado esto. Si no es con vapor. En esta era. Ya está llegando el vapor al órgano. Lo que ahora nos falta... Es potencia de choque. Acaba de decir una chorrada como una catedral. Lo que ahora nos falta... Es, eh... Como lo llaman el... Colocar la tubería. La tubería en su sitio. Para que podamos hacer llegar el vapor hasta allí. Pero aquí es donde he llegado, ¿vale? Voy a comprobarlo. Estamos muy cerca. Muy cerca. No desesperéis, chicos. Creo que he visto... Antes un alma por ahí debajo. Y si alguna vez os quedáis sin... Sin vitalidad. Y no hay almas cerca. Y tenéis mucho tiempo libre. Eh... Ya lo comentasteis en los comentarios también. Pero, eh... Rasiel... Eh... Se come esas pequeñas partículas. Que aparecen del aire. Son como restos de almas. Así que podéis chupar esa... Poquita vida. Y os recuperaréis muy poco. Muy poco a poco. Pero... Conseguiréis vida. No sé hasta qué punto me ha servido esto. Pero la he tocado. Pero parece amigo. Este es diferente al resto. Esto igual se ha despertado por haberle dado la campana. No está de muy buen humor. Vale. Recuerdo este puzzle. Madre de Dios. ¿Dónde nos estamos metiendo? Bueno, para empezar... Esto es... No sé cómo he subido hasta aquí. De hecho, no sé si debería de haber podido subir hasta aquí. Ahora que lo pienso. Quizás tendría que haber pasado al mundo espectacular. Estoy pasando de todo Cristo, obviamente. Porque no tengo armas. Y ya está. Tan sencillo como empujar ese maldito trocito de tubería. Y tocar el interruptor, obviamente. Venga, el último esfuerzo, chicos. Vamos allá. Una zona un poco agobiante porque no tenemos... Armas. Pero si jugamos bien... No debería de haber ningún... Problema. La cámara me ha jugado una mala pasada. Y me la va a jugar a menos que... Dios. Juegue bien. Bueno, voy a ir directamente a tocar el botón. No recuerdo si había que empujar la tubería y tocar el botón. Voy a confiar en que esto baje la tubería. No. Hay que ir a empujarla. El problema es que no se ve un carajo con esta cámara. Pero desde aquí podremos... Sí. Largo de aquí. Primer chorrito. Creo que hay que darle un par. Vamos a investigar esta zona por no dejarme nada. ¿Por aquí es por donde hemos venido? Sí. Sí. Cuando era pequeño recuerdo que no me gustaba nada esta zona. Lo pasaba muy mal porque estaba repleto de enemigos. Y obviamente... Hoy en día tenemos más herramientas para defendernos, ¿no? Si tenemos que dejar de jugar. Pero cuando era pequeño y mi madre me decía... Tenemos que irnos. Si me pillaba en mitad de este templo... Por cierto, ese tipo está muy jodido. Bueno, esos tipos. Como decía, si me pillaba en mitad de una partida, pues... ¿Por ahí arriba hay algo? Quiero comprobarlo. Me jodía bastante, para que mentir. Me pasaba en este juego... Y en otro que se llama Kingsley... De PlayStation 1. No es que sea la hostia de juego. Pero a mí me gustaba mucho porque me recordaba a... A Zelda. Y como no tenía... Una Nintendo 64... Sin embargo, sí que tenía amigos que la tenían. Yo era... Siempre he sido de Play. Pese a que me han gustado siempre mucho las... Pondadiles de Nintendo. Tengo la Game Boy y la Nintendo DS. Creo que esto no me está sirviendo de nada. Pero bueno. Voy a dejarme caer y se acabó. Ese pasillo de ahí... ¿Es por donde he venido? Oh, me dice que sí. Es por ahí. Agárrate, Rasiel. Se ha quedado el maldito... La maldita araña de la vez pegada en la pared. Vale. Esto... Deberíamos de poder llegar hasta allí... Con un majestuoso salto... No. Mundo espectral. No marco el saco. Probablemente aquí tengamos... Ah, hay un cofre. Un maldito... Me cago en la leche. Y había un maldito... La maldita caja ahí. Malas noticias. Esto me va a llevar... Un poco de tiempo. Bueno, mira. Mientras se quedan ahí pegados en la pared... Todo va bien. Tomar por saco. Vosotros haced vuestras cosas de arañas, eh, chicos. Me cago en la leche. Ya ha bajado. Bueno, vamos a... No. Pensaba que Rasiel sería un poco más hombre. Y podría mover la caja. Pese a que la gente le pegara. Pero... Siempre podemos empujarla. Que es una acción medianamente rápida. ¡Hombre! No requiere de excesivo esfuerzo por parte del protagonista, por lo visto. Vale, ok. Esa tubería no sé dónde está, pero... La puedo buscar. Vale. ¿Llego? Sí. Desde aquí es suficiente. Diría que está aquí. Aquí debajo. Maritos ruido asqueroso de las arañas. Esta campana que solo sirve para despertar al desgraciado aquel. Qué majo. Vale. Volvemos a la sala del organillo. Y ahora tenemos que escalar. Tenemos que encontrar esas dos cañerías. Dios. Deberían de estar una a cada lado. A ver. Déjame que compruebe. Quizás no están ni aquí. Ah, siempre me he pasado lo mismo con este maldito órgano. Escalo, escalo, escalo hasta que caigo. Ok. Esto lleva aquí. Las tuberías están o a izquierda o a derecha. No hay más. Porque aquí arriba no hay más, ¿verdad? No hay nada más. Sí, pero esto se llega escalando. Y aún no tenemos esa habilidad. Vale. Volvamos por aquí. Y creo que deberíamos de poder encontrar las tuberías que nos faltan. Diría que aún no tiene la suficiente potencia. Pero... Ahora que lo pienso. Puede llevarnos a otros sitios. Madre de Dios. Pasando de vosotros. Uf, qué pesadez de... Ay, Dios santo. Los enemigos de Soul Reaver. Dejadme vivir. Venga, gracias. Aquí. Aquí. Vale. Tenemos un poquito de propulsión. Esto nos va a permitir llegar un poquito más lejos. nos permite ya subir. Vamos. Vamos. Juraría que no debería, pero... Bueno, vamos hacia arriba lentamente. No, nos quedamos a mitad, ¿verdad? Ah, pues no. Estamos subiendo, sí. Vale, vale. Basta. Basta, basta. Un breve inciso antes de seguir con el capítulo. Lo que acabo de hacer ahora no es que esté mal. Es que está lo siguiente. Es decir, como veréis, he encendido solo una de las tres tuberías. Me faltaría por tumbar dos tuberías más. Esta tubería que acabamos de encender, voy a comprobarlo de nuevo, pero solo debería de llevarnos hasta cierta altura. No sé hasta qué punto está bugeada la versión de PC o está bugeado mi partida en sí. Pero vaya, no debería de poder llevarme hasta tan alto. Y como veis, estoy llegando altísimo. Estoy llegando, de hecho, hasta donde tengo que llegar. El caso es que tenemos que tumbar las otras dos tuberías. Hemos tumbado solo una. Hemos activado tres botones, pero hemos tumbado solo una de las tuberías. Nos quedaría por tumbar dos. Y como estáis viendo aquí, aquí están las tuberías que faltan por tumbar. Si caéis, no sufráis. En principio tenéis debajo una corriente de aire, así que no hay ningún tipo de problema. Pero vaya, para que veáis hasta qué punto el juego está haciendo cosas raras. Esto debería de activar la segunda de las tuberías. Y la tercera y última debería de encontrarse... O más abajo... Aquí está. Y va a decirlo, más abajo o más arriba. En este caso era más arriba. ¡Yepa! ¡No! Vamos, Rasiel, tú puedes, vuela. Ahí está. Madre de Dios, ¿eh? Yo podré, no os preocupéis. Yo lo conseguiré. De verdad, en serio. Tened fe en mí. Y ahora, ahora sí. Y ahora, ahora sí. Y solo ahora. Deberíamos de poder llegar hasta lo que sería la parte superior. No es que sea mucho más complicado. Es decir, el puzzle en sí no es... Bueno, es tan sencillo como desviarse un poco de la sala principal tras haber pulsado los tres botones que hemos pulsado. Y tumbar las tuberías. Y ahora sí, con una velocidad divina deberíamos de... ¿Veis? Ahora sí. Esta es la velocidad correcta a la que deberíais de poder llegar hasta la parte final de la catedral silenciada. Pues bien. Ya os digo. Esto he llegado a reproducirlo en la Play 1. De hecho, me he acordado cuando he terminado el capítulo. He dicho, me faltan dos tuberías. Veréis que a continuación empiezo a decir cosas de tuberías relacionadas con un órgano. No están relacionadas con el órgano. Están relacionadas con... Básicamente con lo que acabamos de ver. Pero vaya, me he acordado de que yo he llegado a reproducir esto en la Play 1. No me preguntéis cómo, pero me he acordado de que de pequeño me pasó algo así. Así que me he decidido... Bueno, me he puesto a grabar esto ahora y efectivamente he encontrado las tuberías que me faltaban. Así que nada, seguid viendo el capítulo, pero tenedlo muy claro en vuestra partida. Si no conseguís llegar con una tubería, os faltarán dos más. Hasta ahora. Esto es lo máximo que nos permite subir esto. Vale. El resto de tuberías, si mal no recuerdo, deberían de funcionar para activar el órgano. En cualquier caso, por fin tenemos el portal. Y eso es lo que más me interesa del capítulo de hoy. Más que nada porque ya tenemos que empezar a terminarlo. Bien. Activamos el portal. El resto de tuberías... Yo pensaba que eran para repulsar esta de aquí, que no teníamos suficientemente fuerza. Por cierto, daros cuenta de que lo que han hecho en este símbolo es duplicar el símbolo de Cephon. De un lado y a otro, hacerlo como un espejo para que... Bueno, para hacer hincapié en que es su dominio, básicamente. Y alguien comentó también que podía aparecer una araña, el símbolo. Pero como os decía, el resto de tuberías, las que nos faltan por colocar... Diría que básicamente sirven para conectar el órgano. En cualquier caso, ya deberíamos estar cerca del jefe. Solo quiero comprobar... Sí, creo que es esta habitación de aquí. No voy a entrar ahora. Vamos a dejarlo para el próximo capítulo porque esto ya ha quedado larguísimo. Y además, quiero asegurarme del tema de las tuberías. Me gustaría darme un paseíllo justo cuando acabemos con el jefe. Para... Bueno, para comprobar qué se puede hacer con las cañerías que nos faltan. En cualquier caso, chicos, lo vamos a dejar aquí. No sé cómo habrá sido el capítulo de largo. No sé si habrá sido dos, si habrá sido uno y medio. O dos partes y regalo de Navidad. En cualquier caso, seguidme en Twitter para más tonterías, para saber cómo saco vídeos, etc. También tengo un Patreon por si queréis colaborar con el canal o conmigo como creador de vídeos, etc. Y en el enlace en pantalla tenéis toda la información disponible sobre esto. Y un poquito más. Gracias por todo. Espero que el capítulo no haya sido muy coñazo. Y en el próximo capítulo tendremos el desenlace de... Digamos, el... El dominio de Cephon. Y una habilidad nueva. Así que nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta otra!